¡Aplausos! En estas vacaciones, camino de mi casa, me acuerdo del chiquillo, que me apreciaba dulce, a la hora de recreo. Y me pongo a pensar, que no serán alegres, mis lindas vacaciones, que junto a mis hermanas, lo recordaré. Mi juguete, señora, que yo puedo olvidarme, de aquellas ocasiones, que haciendo él mi tarea, yo califique. ¿Ya discutamos? No tengo ganas de jugar, estoy muy triste. Llego triste a casa, sin muchas ilusiones, en estas vacaciones, que ya no lo veré. Cuando hablo en mi cuaderno, en medio de pasiones, dibujo corazones, no quiero jugar. Mis juguetes no harán, que yo puedo olvidarme, de aquellas ocasiones, que haciendo él mi tarea, yo califique. Y me pongo a pensar, que no serán alegres, mis lindas vacaciones, que junto a mis hermanas, lo recordaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!